3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 2 1 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 15 15 15 15 16 20 Gracias por ver el video.